María Moreno y Daniel Santoro se atreven a entrar por un cuadro. Están posizadas, ¿eh? A ver si soy cautiva, ¿eh? Ahora podrán ver y entender otra historia. ¿Pero qué es? ¿Una huelga? ¿Está tomada la fábrica? Una época, fines del siglo XIX. Una misión, descubrir qué hay detrás de cada pincelada. Y este cuadro sigue tomando ese mito, ¿no? La madre muerta y el bebé agarrado en el pecho. La Patria Cuadros. Desde este sábado, sábados a las 22.30 por la TV Pública.